Para Mariñeiros, dos, para Mariñeiros, dos, para Mariñeiros, para Mariñeiros, dos, para Mariñeiros, dos, para Mariñeiros, dos. Para Mariñeiros, dos. Coby, ¿tú ven pensando en recuperar riquezas que no hay mucho que tu veras en estas playas? Marisco, nunca tanto hubo. Dios me libre de que no hubiera tanto furtivismo y tanta codicia. Coby, en estas nuestras playas nunca marisco hubo, que son muy bravas, pero yo no hablo de eso. Hablo de areia. Pero tú no me dijiste que tienes caliñero para vida. ¿Para qué quieres tanta areia? Quero mucho. Me decía mejor o premio por los caliñeros que facía, que es el que fecho el cementerio de Fisterra, pero yo no hablo de eso. Hablo de los elementos que componen areia. ¿Area o areón? ¿Es que va a ir a areia más que a areia? A nosa areia tiene titanio, volframio e ouro. Ouro. Debe de ser oro blanco. Porque areia es blanca como a neve. No toda, Coby. De aquí salió mucho mineral para usarlo en esa Junta Guerra Mundial. Tenho entendido que éramos nazis o que o levaban. Fala duría eso. Eso nunca se pudo demostrar. También se dijo que este río era una base secreta de submarinos. A gente siempre le gustó de hablar muy. Pero el tío Antón, de la estada, en el año 43, pescó un submarino en la red de los seitos. Otra mentira. Fue el submarino que pescó a ti Antón. Porque iba por lo mar abaixo, borracho como un can. Acolleron unas 40 millas de terra. Eso también se dijo, sí. Pero conocendo esta ría, como a conozco, desde luego, que si eu fuera nazi, iba a utilizála como base secreta. Covines. Se ti vivieras no tempo dos nazis, eras o primero en ir para o forno. Pois miña nai díxeme que cando nací era rubio e blanco como leite. Pero descoloraste. Pese que sendo blanco e rubio, tú a nai teña que empezar a lavar. Pero sei que ti no te deixabas. Unha vez, lavei os pés. Lavou o cho somar ao subir a meré. Pero non me rompas más a cabeza con ese conto. Vamos e rebelerés con uve, que sei eu donde hai que vular para sacar o titano y puro. Non hai fallo. É como eu sabes. Seino, porque un dos que traballou no lavedero de mineral é meu tío carnal. E o titanio é caro. Caro. O titanio é como ouro. Roma. Solo necesitamos un apalo. Ou duas. Covines. Donde se vio que o ingeniero de minas estea copicachón a capar? Non podemos sobresplotar a mina. Porque tiramos co precio do titanio no mercado mundial. Tía Bular e eu a supervisar. Do sueldo xafalaremos. Veña, vamos. Segue volando, segue volando. O titanio é negro ou grisáceo, máis ou menos. Bula, covines, burro. Ostia. Aqui, hay algo. Ostia. Mande a caracho. O final vai ser verdad que os nazis tuveron aquí. E seguramente tamén será verdad de que vién os mensajes codificados no nodo do cine de Cormeriñas. Estou pensando, covines. Ostia. Pero que carallo fais? Saque esa merda inmediatamente do lomo. Pois é che ben boa roupa. É devido estar feita de lón darán. É ti que sabes, salán. Eu non teria tan seguro. Ponte fora de esa merda cajando leches. Que indes che vai pejar algo. Non é máis contraste completo. E non creo que lle faja daño a ninguén. Que non fai daño, di. Mira, chaval. Se te enseñaron a escola, algo se vería. E deberías de saber que en Italia e en España che xave levar unha camisa azul ou negra pa que cana levave. To leare, quixere fusilar e paseare todos cantos non elevave. Pa máis un uniforme enteiro. Non cobi, non. Os uniformes cargos o demo. É que facemos? Donámolo un museo. Chamamos os do berro adorecido pa que publiquen o periódico. O non so gran hallazgo. Non cobi, non. Imos darlle aos nazis algo co que eles non contaban. Van probar a súa propia medicina. Estou pensando que é xa única prova dos nazis en Balares con V. Hostia. Pus té razón. Pero chegar á taverna contámolo e xa xento xavo. Saber xa verao. Pero ti crees que nos van creer? Seguramente non. Para marinheiros nos. Para marinheiros nos. Para marinheiros nos. Agrifolamos! G tau rosa Davis Música Música